Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a ver tres ejemplos de unidades didácticas completas hechas con notebook. Entonces hemos cargado la primera y para ver la pantalla completa, desde esta opción, pantalla completa. Entonces vamos a ver un repaso a las posibilidades que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ponemos a pantalla completa. Como veis el límite va a ser siempre nuestra imaginación. A la hora de hacer unidades y recursos con la pizarra digital. Y por último... Ponemos a pantalla completa. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que hayáis tomado buenas ideas y nota para crear vuestras propias unidades didácticas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.